Este grupo de cerca de 200 feligreses y religiosos partió de Miami hacia La Habana a tan solo horas de la llegada a la isla del Papa Francisco. Algunos de los peregrinos, que en su mayoría son de origen cubano, como Elena de Chapel, vuelven al país que los vio nacer por primera vez en muchos años. Hace 55 años que no estamos en Cuba, así que para nosotros es muy emotivo, muy sentimental y es una tremenda oportunidad. El arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, encabeza el grupo que se congregará en las calles de La Habana para presenciar el primer recorrido del Papa Francisco en la isla. Él llega a Cuba como misionero de la misericordia y por eso estamos orando para que la visita del Santo Padre les dé a los cubanos razones para renovar su esperanza. El obispo cubano-estadounidense Octavio Cisneros de Nueva York forma parte de la peregrinación a Cuba, tal como lo hizo cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI estuvieron allí. Francisco viene a confirmar en la fe y a animar al pueblo cubano con todo su ser latinoamericano. Y aunque la mayoría ve como esperanzadora la visita del sumo pontífice a Cuba, algunos como Andy Gómez dicen que también hay que ser realistas. Tenemos que reconocer que el Vaticano en el caso del Papa no tumba gobiernos, hay veces que esperamos demasiado de la Iglesia Católica. Angélica Herrera, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.